A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino Pronto tienes que volver Y así comenzar a mí Seguimos cantando como dice Se terminó Se terminó lo nuestro Como dice Hoy te diré adiós Acortaré palabras No habrá problemas entre tú y yo Como dice Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Esa alma es tan herida No cambió la vida Hacia tu amor Como dice Él se llevó tu cara Tu piel que erizaba Hacer el amor Él se llevó tus ganas Tus sueños que mueren Al verte con él Como dice Ahora que me confies Es incursable De tu excepción Soy sojena de decirte Culpable soy yo Vale Johnny Y así comenzamos Las palmas Las palmas Se arriba Mi gente Las palmas Se arriba Vamos Los hinchas de River Donde están en la tarde Vamos Los hinchas de Boca Vamos Vamos Bueno Bueno Los hinchas de Boca Esapugay Dale que se viene Este motivo A las una A las dos Se va a ser Soy urgente Cantor Y de esto No pongas dudas Pues mi garganta No es muda Si se trata de cantar Deje mi pago querido Por mi destino Trasnochador Hoy mi sueño Se ha cumplido En el sueño De ser cantor Vamos Vamos Los hinchas de Boca Esapugay Los hinchas de River Esapugay ¡Fueba! Baile 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 Mi gente Arriba esa alegría Mi gente Vamos Trajimos todo el calor De corriente Aprovechando el fresquito Para bailar Aprenderse Aprenderse Vamos Todo el mundo A bailar en la tarde Eso Arriba San Javier A los amigos De San Junto Un saludo Nuestros amigos Llevamos San Pandejito San Pandejito ¡Fueba! Baile Mono Ay va Que viento Ay va Que viento Nuestro amigo Nego Y ayer La gente Reconquista Vamos 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 Los amigos Que están tomando Ese matecita También En la tarde Sigue Vuelta San Pandejo San Pandejo San Pandejo Juego A San Pandejar En la tarde Sigue el baile Sigue el baile Sigue la fiesta Acompañado de la familia Y los amigos Vamos Todo el mundo A la pista De baila Bailar A disfrutar El show En vivo De su vecino Dale Dale Otra Vuelta ¡Fueba! ¡Fueba! Eso Hoy estamos de fiesta Todos vamos a saludar Alegría Fuerza Y sentimiento De nuestro ritmo Que vamos a alejar Aquí están los vecinos Salgan todos A bailar ¡San Pude! ¡Fueba! 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 Otra bandita Se viene el cortecito De Johnny ¡Fueba! 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 Sigue, sigue, sigue ¡Ay va queriendo! ¡Ay va queriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que así comenzamos! ¡Fueba! 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 ¡Vamos, viejete! ¡No se me quede la tarde! ¡Para que seguimos cantando! ¡Sigue! ¡Fueba! ¡Ay, por supuesto! ¡Le cantamos al amor! ¡Los amigos que estaban viviendo este tema! ¡Para que seguimos cantando! ¡Sabe que todo ese tiempo! ¡Cámate! Yo te doy toda mi vida ¡Y hasta nada más quisiera! ¡Sabes bien! Sabes bien ¡You 태ución! ¡Que soy tan duro hasta que un día me muera! ¡Para que seguimos matarsars! Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te desgastece y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que tú envíes Vámonos hinchas de River de la Tarde Es lo mejor, me encuentro en la libre Si tú vas a ser la mujer que yo siempre quise ver Aunque a mi lado no te pueda ser Vámonos hinchas de River de la Tarde Seguimos cantando El que lo sabe lo canta y dice El día que salí de casa Mi mamá me dijo, dijo ven aquí Paso su mano en mi cabeza Me miro a los ojos y empezó a hablar Por donde fueras yo te sigo Con mi pensamiento siempre ahí estaré En mis oraciones yo voy a pedir a Dios que te ilumine Lo cantamos, lo cantamos y dice Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que ella no te ha comprendido Los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando crees un hijo Es un pan, para que quere volar Yo quería continuar allí Pero el destino quiso contraria Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando, bendiciéndome Sigue, sigue, sigue Bailando, bailando, bailando Vamos con las palmitas Los hinchas de Boca Con las palmas, vamos Vamos los hinchas del sonido Espectacular en la tarde Los hinchas de River Con las palmitas, vamos Vamos, vamos Los que nunca se van a casar en la tarde, vamos Bueno, bueno ¡Sémpate! Oh, carayas A que no, también tu maña Decían Lucho Carval A llegar la madrugada Entonces el chababé para que vaya guay Sonaba en el entrevero Él le gritaba en la paisanada En aquel boliche cafero ¡A que vas a queriendo! ¡Espectacular en la tarde, gente! ¡Vamos! ¡Vámonos, Selvi! ¡Somos de dos! ¡Puepa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Ya se viene el tema para la suegra También en la tarde ¡Eso, bueno! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vuelta, vueltita, vueltita y los amigos Aprovechando que está fresquito ¡Otra! ¡Vamos! Seguimos cantando Pero ¿dónde estará? El que lo sabe lo canta y dice ¡Vamos! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa no hice yo si van a tenerte? ¿Cuánto le pido a Dios que me quisiera? ¿Cómo dice? Ella ¿Qué cosa? Es amor y mujer ¿Somos? Cualquiera que pueda verla se enamora Y Vivo esperando Si no quiere regresar con su amigado No tardes mucho No por favor No por favor No me es que sufre Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios ¡Vamos! 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 ¡Samba! ¡Venga la palma, la palma, la palma, la palma! El que no hace palma suena aburrido en la tarde ¡Vamos! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Vamos! ¡Arriba esa cervecita! ¡Vamos! 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 Vamos los amigos zapateadores en la tarde A divertirse, sí señor A transpirar la camiseta, se ha dicho ¡Se viene el zapateo! ¡Suena! ¡Vuena! 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 ¡Arriba, arriba mi gente! Para los amigos y la familia que están disfrutando El show en vivo de los vecinos ¡Vuena! ¡Vamos, Vario! ¡Vámonos! La viva Neva y Ariel como siempre haciendo el avance ¡Vamos! Zapateo, zapateo, zapateo ¡Vuena! ¡Zapatales mi gente! ¡No, que le pisa tu dama! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Espectacular mis amigos! ¡Sensacional el encuentro! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vale que seguimos! ¡Que seguimos cantando en la tarde! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 Nuestro desolado, de un amor desesperado, que no dijo adiós, es más bendijo, vendría con el alma, y no volvió, desapareció, de penas murió, y lo buscaba debajo de la cama, y encontré, brazos de mía, desangrándose, no le importó, buscarlo, o alguna explicación, pa' que, no muriera de amor, de penas murió. A bailar mi gente, a bailar vamos, eso, 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 bailando, 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 bailando. Vamos mi gente, vamos, a prenderse a buscar su parejita en la tarde. Otra buenita, mi gente, que no haya jodas, que se escuche esa mujer. Ahora que se vengan para que los aplausos, los aplausos, los abucaí. Ahí estamos, buenas tardes queridos amigos, contentos de estar por primera vez por aquí compartiendo esta fiesta tan linda, con todos los amigos. Bueno, los hinchas de Boca están presentes en la tarde, fresquita. Sí, señor, los hinchas de River, ¿dónde están? Ahí estamos, eh. La gente de Corazones Sinceros de San Justo, ahí, la gente que se vino también, nuestros amigos. Allá el amigo que estaba saludando, por supuesto, la gente de San Justo. Todos los amigos son las aledañas, por supuesto, también. Agradecimiento. Ya se viene Corazón de Miel también, eh. Vamos a continuar, a ver qué dice el maestro. Vamos, qué dice, a ver. Y llorarás, yo sé que llorarás. Arriba ese sapo, que... Con las palmas arriba, mi gente, vamos. Los hinchas de Boca con las palmitas, vamos. Los hinchas de Boca con las palmitas, los hinchas de Boca con las palmitas, los hinchas de River, las palmitas, vamos. Por la barra de en el fondo, cómo dice, cantamos, cantamos, sí. Mírame mi amor, dime la verdad, yo sé que tú estás enamorada de alguien más. Hablarte una vez, no lo calles más, porque al jugar con fuego a tu día te quemo. Cómo dice, cómo dice, cómo dice. Y llorarás, yo sé que llorarás. Sufrirás, yo sé que sufrirás. Cómo estoy sufriendo, ya que sufrirás. Esperando tu regreso, corazón. Ay, se viene otra canción de River Compacto, los vecinos. Cantamos y dicen, vamos. En algún lugar del mundo estarás, no sé, confié. ¿Con qué? Y una cosa te aseguro, que si eres feliz con él. ¿Eh? Estaré contento yo también. ¿Cómo dice? Estaré contento de saber que vives bien. Cantamos, cantamos, cantamos. Esperando tu regreso, otro amor, nunca busqué. Y ya casi soy un viejo, porque siempre te esmé. ¿Dónde? Ya mi juventud atrás dejé. Los mejores años de mi vida te cañé. Como dice, dice, y esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas, la debía escuchar también. Como dice, y esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas, la debía escuchar también. ¡Vamos los zapatadores en la tarde, a seguir bailando! ¡Se viene el zapateo! ¡Se viene! ¡El sol! Zapateo, 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 vamos que ya se viene el tiempo para la suegra también. Ya se viene para la más querida. ¡Sí, señor! ¡Se puede bailar con la suegra también! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos los que se escaparon esta tarde! ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde? ¡Vos no vas a ver! ¡A la vuelta te quiero ver! ¡Los solteros! ¿Dónde están? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bien, mi gente! ¡Bien, los bailadines! ¡Vamos! ¡Apretando, apretando el paso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La música de los vecinos sonando en la tarde! ¡Para todos los amigos! ¡Para toda la familia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, que seguimos a la ley! ¡Sí, señor! ¡Vamos entrando de calor, por supuesto! ¡Y se viene! ¡Bueno! ¡Le cantamos! ¿A quién? ¡Para la mejor mujer del mundo! ¡Sí, señor! ¿Para quién? ¡Para la más querida! ¿Para quién? ¡Para la suegra! La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo Le voy a dar un coche, de último modelo Con aire y con estrés, pero que no tenga freno Le daré manzanilla, con catorce aspirinas ¡Para qué cuando no despiertes siete días! ¡Vale, que viva la suegra! ¡Pero con besos no fue la verdad! ¡Sí, señor! ¡Qué linda es mi suegra! ¡Pero en casa no quiero tenerla! ¡Vamos! Que levanten la mano, lo que le quieren a la suegra A ver, las manitos, vamos Lo que le quieren a la suegra Afuera de la casa ¡Vala! ¿Cómo dicen? Voy a prenderle vela a Santa Resalía Para que me proteja de mis suegras noche y día Y pa' que todos sepan que no soy hombre malo Si le quiere a mi suegra, no vamos a largar ¡Vale, que viva la suegra! ¡Pero con besos no fue la verdad! ¡Qué linda es mi suegra! ¡Pero que seguimos con otra agenda! ¡Voy más! ¡Pásale el metrón! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, reo, vamos, reo, ya, re! ¡Bueno! ¡Vamos, reo, ya, 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 reo Con estos sencillos versos, tus amigos te homenajearon Porque cultivas la música y nadie podrá confiar ¡Ajá, Jujay! ¡Ajá, Jujay, Baracito! ¡Ojá! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Ale que se viene! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Efectacular, espectacular! ¡Vamos! ¡Ale que seguimos! ¡Seguimos cantando el amor por su bello! ¡Ale que se viene! ¡Seguimos cantando! Así fue el corazón El que lo sabrá, lo canta y dice ¡Cómo! Perdona si te hago llorar ¿Qué cosa? Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos ¿Cómo? Pero es que no está en mis manos Me he enamorado ¿Cómo dice? Me he enamorado Me he enamorado ¿Cómo lo juegas acá adelante? Si no la aguante, che, vamos Perdona si te causo dolor Corazón Perdona si te digo ya dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado por ti Yo le dije que no ¿Qué cosa? Yo le dije que no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy honesto con ella y contigo ¿Qué cosa? A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado ¿Cómo deseo? No te aferres Ya no te aferres A un imposible So Ya no te aferres Ya no te aferres ¿Qué cosa? No te aferres Ni me hagas más tranquilo Sigue Arriba, 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 arriba Los amigos, vamos Espectacular la tarde para bailar Sigue, sigue, sigue Si yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Para qué borriste, amor? El que lo sabe lo canta y dice Si yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué borriste? Te quieres demostrar Contándome mi amor Un cuento triste Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbro a volar Siempre tú ya lo ves Soy un correo Bueno, bueno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Te sentiste muy bien Te sentiste muy bien Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, bolsa mío Otra bandita ¡Otra bandita! Señores, soy Chavame Por siempre lo seré Y aunque el Supremo me lleve Mis versos Mis versos Les dejaré Los hinchas de Boca Los hinchas de Boca Los hinchas de River Los hinchas de Boca Última vueltina De gente de Boca ¡Otra bandita! ¡Otra bandita! Eso, eso, eso Se devuelven los aplausos Los aplausos Los aplausos Y los apujay Ahí estamos ¿Seguimos? Ahí se viene el pedido Para los amigos Se viene el corazón de miel También para los amigos Por supuesto Los hinchas de Boca Están todavía ¿O ya se fueron? Están todavía Sí, señor Los hinchas de River Están todavía presentes Se fueron Están con frío El saludo ahí A los amigos También que están tomando Ese matecito Si pueden Compear un matecito Mejor, eh Estamos con frío Acá, vio Cervecita, no Todavía muy temprano Ahí están con los muchachos Ahí en el fondo también Con la gente Que están filmando Por supuesto También todo Lavando toda Los amigos Están justo También presentes Ahí los amigos El saludo Vamos, ¿qué dice? A ver Vamos, que seguimos Seguimos cantando Y dice Tema nuevo Tema nuevo Las manitos arriba Todos vamos Las manitos arriba Los elaborados Cantamos y dice Ya me enteré De ahí al de nuevo Acariciando tu piel ¿Cómo dice? Algo un idiota Al que quieres convencer Y cosa que tú y yo Somos pasados Eso Ya me enteré ¿Qué cosa? Eso y hermano Y todo el mundo Te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro alado Alta voz Y dice ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Qué cosa? Sabes bien que eres mi otra amiguita Y dice Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía Y solo mío Despídete de ese perdedor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a ser él Cantamos y dice Cantamos La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Corazón de miel sonando Corazón de miel Te extraño tanto No te he vuelto a ver Estoy llorando Esta ausencia tuya Es un ardo enverdenado Vamos a decir Hay corazones de miel ¿Qué cosa? ¿Por qué me dejas esa herida cruel? Mi dulce pena Me ha dejado en la luna Salte y cantas De tristeza Y dice Si no regresas moriré Mejor arrancame la vida Dime que solo es una horrible Pensadilla Si no regresas lloraré ¿Qué cosa? ¿De quién me sirve tu recuerdo? Tan solo quiero desnudarte Con mis besos Ahora sí los hinchas de boca Siendo palmitas Vamos Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Los hinchas de arriba Haciéndome algo Si me quieres mucho La forma, la forma Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Enganchadito de polcas Buena polquita, una polquita Y para los amigos Como dice Con buri, gui, 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 guay, guay Aquí en dos gallos Saco, cae Allá que yo Estamos de carina Si el corazón Con nos va a aguantar Allá que yo Estamos de carina Si el corazón Con nos va a aguantar Adiós Lucerito, ahí va Adiós Luceropora Porque en el coro estaba Otra que me le gozara Adiós Lucerito, ahí va Adiós Luceropora Adiós Lucerito, ahí va Adiós Luceropora Porque en el coro estaba Otra que me le gozara Adiós Lucerito, ahí va Adiós Luceropora Enganchadito de polcas Para todas las marías en la tarde María Escobar Para bendigo y María Escobar De la gente viva Usted era un baile Un baile y Japón Y si acaso tú Se arrepiente el sol Te soltaron Por él les engaño Se vuelve con el corte A mi corazón ¿Cómo dicen? En poco reú Te corre María De que se agarra Y va a escapar Tu arrepentimiento Y vas a sentir como cada lágrima Cada momento Te hace sentir Al caer la tarde De que el bello día De que el bello día Al caer la tarde De que el bello día Que no se agarre Ya no se agarre Y ni el bello día Al caer la tarde De que el bello día No se agarre Que no se agarre No se agarre O sea no se agarre Si no te voy a ver Arriba ese zapo cae vamos El gateo Pa' el zapateo, pa' el zapateo Que se levante esa polarela vamos El que no zapatea es dominado vamos Bueno, bueno zapateo, zapateo, zapateo Zapatea la corrianita Zapatea ¿Qué sabe gente? Muchos años han pasado, de mí no serán perdidas Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayra me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané una carrera Oh, got down compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue el zapo cae vamos Arriba viejas, arriba Espectacular esas parejitas en la tarde Soy, 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 soy Soy, soy, soy Vamos los amantadores Muy buena Bailando, bailando, bailando Todo el mundo Sigue Ahora que seguimos cantando Puerto Tirol Puerto Tirol para los amigos Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás Te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chacoací Si no me pase mi niñez ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Vamos Iván Gómez! ¡Ya se viene el jueba! ¡Vamos Gómez! ¡Anda por ahí! ¡Eh! Saboteino ¡Vamos Gómez! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eso, eso, eso, mi gente! ¡Vamos! ¡No se me quede, no se me quede! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar en la tarde, espectacular! Los amigos allá en el fondo también, por supuesto A bailar, a bailar en la tarde, vamos ¡Arriba esa cervecita! ¡Sí! ¡Vamos! Y cantamos para ese amigo A ese amigo dando vueltas, sí Para mi caballito, vayos Como dice Ya no van a mi palen, que mi fiel caballo no vuelve, no Ya no relicha de gozo, soy triste, muy triste, me siento yo Y fue en ese mismo tiempo, hace dos años que se marchó Ay, 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 pobre mi caballo va, yo como lloraba cuando él murió ¡Vamos! 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 Y eso me dijero Como dice, como dice La caca una pente miera que de repente se lo llevó Se rebuenca mal el campo ahí como flecha me lo encuyó Y mezclamos sus sacachos como diciendo cura mejor Ay, 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 pobre mi caballo maño como lloraba cuando él murió Ya te dije vos caray yo no vayas con pelear más Para ir al amigo mono ya que te va a castigar Que se escuche Sabukay mi gente Si vengo arrastrando el poncho Sabukay Agarrenle como quiera Soy criollo y tengo flota No, tampoco pasa tu hueso A ver ese grigo bolichero ¿Qué pasó? Se le pide en toda la vuelta Que le tiro por la cara Al gente yo es que me doy precio Soy criolla pa' lo que guste y tengo pedate aquí donde sé Lo mismo para en bomba al momento adoro a que sé No le tengo miedo a la pobre Ni le tengo a la señora Te habré corrido a Santa No le tengo a la espalda Vuelta Vamos Vicente Vuelta, 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 vuelta ¡Sálvano a Juanes! Departamento de esquina, gran pueblo libertador Dime que allá sobran a quien vamos a anunciar Amigo a carta, cabal en las balas y en las buenas Es el gaucho, berenjena, corretino, sin llevar ¡Safucay! ¡Otra vueltita mi gente! ¡Vamos, que seguimos! Se viene enganchadito, por supuesto, para los amigos ¡Vamos, vamos, 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 huijate! ¡Efectacular la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh! ¡Otra vueltita mi gente! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Más enganchaditos de folga en la tarde! ¡Qué saludos amigos allá en el fondo, por supuesto! ¡Vámonos muchachos ahí, che! ¡Vámonos muchachos ahí, che! ¡Vámonos! Tenemos los compactos a la venta de los vecinos también en el costeíto del escenario ¡Vámonos! ¡Vámonos muchachos ahí, che! Vamos con los últimos temas enganchaditos Y nos vamos queridos amigos Bailando, bailando, bailando Aprenderse, aprenderse, aprenderse Con los últimos cartuchos reemplazos a la tarde ¡A volo! ¡Como suena! ¡Vamos más rica, vamos más rica! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos los chicos del sonido espectacular de la tarde también! ¡Espectacular su labor! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así nos vamos, mi gente! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Los aplausos y los abujay! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para estos grandes éxitos de los vecinos! ¡Espectacular, eh! ¡A bailar, a seguir disfrutando! ¡Hay un poco más todavía de los vecinos! Les recuerdo que tenemos el compacto El material dicográfico de los vecinos Con los 10 años Una colección completa A solamente 100 pesitos Te llevas todos los grandes éxitos De los vecinos Así que aprovechalo Vení, adquirilo aquí en el escenario A solamente 100 pesitos Te llevas toda la colección completa Los 10 años de los vecinos Seguimos disfrutando más A ver, le pregunto a ustedes, chicos Chicas ¿Quieren más de los vecinos? ¡Bien! Seguimos disfrutando Todo el ritmo Toda la vibra Seguimos activando Ya Los pocos instantes Con toda la música De A ver Los invitamos a bailar Porque siguen girando Para todos ustedes Con todos los grandes éxitos ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! La mejor de todas ¡Suscríbete! 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 lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado, y no puedo comparar, yo no he conocido a nadie que te eres la mejor de todos, para el complacer, la protagonista de mi nueva historia, la que es para el amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacer, eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no corre la sol, porque tienes todo lo que me enamora, y eres en cosas palabras, la mejor de todas Vuelta Vuelta Vuelta, vueltita, 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 vueltita Vuelta 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 Vamos, 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 vamos Vuelta 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 Vamos los amigos de San Javierse a bailar Seguimos Y nos vamos cantando mi gente Muchísimas gracias Por el cariño, por el respeto Quédate a cualquier momentito si ella quiere Cantamos y dice Vamos Seguimos Toda mi vida y hasta nada más quisiera Sabes bien Sabes bien Que soy tan duro, soy Dios de ame Pero ve Que al engañar No te engañas tu misma Por el que, por el que Por tu alguien Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios me deslizas Y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Nos vamos mi gente Nos vamos Gracias Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser La mujer que yo siempre hice ver Aunque a mi lado no te puedas subir Gracias mi gente Gracias Esperaste la vuelta si Dios quiere Nos vamos Última vueltita Último zapate Muchas gracias Muchas gracias queridos amigos Gracias a los chicos del sonido La gente organizadora Por supuesto Creo que es un gran espectáculo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora sí El último sapuca De los hinchas de River El último sapuca De los hinchas de Boca Vamos el zapate Gracias 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 mi gente Nos vamos Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Los aplausos Y los sapuca Hasta la vuelta Gracias Fuerte fuerte El aplauso Ahí estaban girando Los vecinos A ver A ver Que dice El público colmado ahí Uno más Y no jodemos más A ver Uno más Y no jodemos más Uno más Y no jodemos más Bueno A ver Maestro Uno más Bueno A pedido de todos Siguen los vecinos Un Un temita más Y no jodemos más Cierre final Broche Total La frutilla La torta Que ustedes estaban esperando Los vecinos Espectacular Sí señor Loco Loco Ahí ya se viene el loco Ahí está Están pidiendo loco Están locos Estoy loco Bueno Chicos Gracias A la comisión Gracias A todo el presente Gracias A la intendente Gracias A todo Lo que esforzaron Para llevar Este evento A cabo Y gracias A la gente De Pisando Espinas Gracias A la gente De Carleto Cargú Y su conjunto Gracias Neguito Río Y gracias A los chicos De los vecinos Seguimos Un temita más Y no jodemos más Así suenan Y le decimos No Adiós Adiós Un pequeño paréntesis Nada más Porque esto va a ser reiterativo Así que los vecinos Con este tema Le dice Gracias 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 San Javier Hasta la próxima Saludos enormes A toda la hinchada De los vecinos Que están ahí Mirá Espectacular Los pies Vamos Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Porque cerramos Con Los vecinos Te pido de rodillas Luna no te vayas Al hombra de la noche A este corazón Vamos los hinchas de boca Un desacelerado Los hinchas de River A veces va entranchado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el miedo Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Pidiéndotelo todo Como dice Y yo No te perdonaré No, no, no Si me dejas con dentro Con ese dolor No te perdonaré Como dice Si me vuelves tú Si me vuelves loco Los hinchas de boca Vamos Ay, 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 ay Los hinchas de River Ay, 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 ay Como dice Te pido de rodillas Un desacelerado Un desacelerado A llegar la aurora Que me digas así No dejes ir el llanto De tantas canciones Una luna rota Por tanto Por tantas promesas Que sepa Y sepa Que sepa Que me vuelves loco Ay, 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 ay Es hatera Loco, por besar tus labios Si me hicieré nada por dentro de mí Pidiéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Arriba mi gente Me vuelves los y me vuelves loco Los que nunca se van a casar Vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos los zapatadores Chela, carré Zapatos, 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 zapatos Arriba, arriba, arriba los amigos Venga, chencho, te dejamos este presente Un conjunto de corrientes ha mojado los vecinos Te dedican un buen dinero y un sentir el agueño Para que baile tu paisano De tu suelo sandiagueño Marcheño Zapucay Oh, 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 oh Sindiña Seguimos Cuenta, cuenta Engañadito por los zapatones Gracias mi gente por su bailar Ahora muchachos la barra, por supuesto por el avante también Espectacular, ahí los amigos haciendo el aguante en la tarde Arriba, arriba, arriba Muchas gracias, muchas gracias Hasta la vuelta si Dios quiere la gente, es a gusto, gracias Los aplausos los apucan hasta la vuelta Gracias, chao